Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien Hoy pues Vamos a jugar Roblox Bueno, y soy Boyfriend Boyfriend, el mejor cantante De todos los tiempos Bueno, yo creo ¿Tres Greyfonds? ¿Cuál es la verdadera? ¿Dos Celebros? No, tres Celebros ¿Otro? ¿Otro yo? ¿Esto es el multiverso? ¿Qué chucha? No sé la verdad No sé si esto es el multiverso No, pues este Yo creo que A mí aquí Anda Carol Hola 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 Ah, pues no sabe mi lloma, ok. ¿No se aplastó? Está extraño, ¿no? Y está extraño, ¿no? Los cuadros de estas gay friends son las verdaderas. Sí, sí. ¿Qué es eso? No sé. No sé. Wow, 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 wow. ¿Cómo qué? Y la sorbenta ahí como... ¿Qué está pensando yo qué está? Está bien loca, ¿no? Está loca. Ay, lo moquino. Qué raro que no se aplasta esto, está abriendo. Pero voy a hacer mi micrófono. Mira qué chido está. Les voy a mostrar un truco que aprendí en este vlog. ¡Oh, la máquina! Juguete de... Juguete de... Juguete de Freddy. Juguete de Freddy. Yo quiero uno. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Salte. Salte. Salte de la caja. Yo te quiero. Mamán para mí. Y la gay friend ahí. ¿Qué me ves? Gay friend. Gay friend. Ah, está bueno. Freddy, obviamente Freddy es mi personaje favorito, pero... Salte de una vez. Salte de una vez. Que salte de una vez. Aquí. Que te salga, que yo te quiero. Aquí. La concha de... No, pues se queda ahí. Ok, si se queda ahí, pues yo me voy. A la máquina. A la máquina. A la máquina con estos dibujos. Y con... Me hicieron más alto. Ay, qué raro, perdón. Le monté. ¿Por qué tiene cara de... De monito? No sé, la verdad. ¿Qué? No entiendo ni chucha. Espérate, güey. Espérate. 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 ¿Y tú por qué blé? ¿Tú por qué blé? Y ella está enojada. Ay. Otro, yo. Pero qué... Pero... ¿Qué? ¿Qué? Ahora... Eh. Ey, tú. Ey, tú. Ay, tú. Ay, tú. Ey. Otra batalla de... Oye. Pero quiero una batalla de raro contigo. Que quiero una batalla de raro contigo. Rápido, que quiero una batalla de gado contigo. Ah, pues ya. Ok. Ah, sí, cierto, se me olvidó olvidar. Es una cosa que aprendí. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado y fijarnos si viene un auto. Porque si no, pues ya valimos. ¿Y por qué si sobrevivimos a un choque? No, 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 no. Na, 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 na. Esa canción fue... Ese juego fue de mi infancia, la verdad. Sin salga. De mi infancia. Ven, cuidado. Cuidado. Ah, está. Siempre me pregunto por qué no me puedo romper las piernas si estoy demasiado chiquito. Lo averiguaremos. Pero eso no importa. Muy bien. La cosa se va a poner algo difícil, la verdad. Porque... Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Cuidado, cuidado. Y pues aquí estamos en un lugar bien alto. En este edificio. ¿Qué bonito paisaje? Bueno, casi bonito. Vamos. Vamos a otro lugar. A mi leyenda, Rupi y Sarvente. Hola, Rupi y Sarvente. Que me escuchen. ¿Por qué no me escuchan? Oli. Oli. Me pregunto por qué las Rupi y Sarvente está pintando. Me pregunto cómo los autos pueden pasar aquí. ¿Pero quién dejó estos autos aquí? No, no puede. Vamos, no. Muévete. Bueno, pues vamos. Y aquí nos encontramos otra vez con él. Ay, amigos. Les voy a decir algo. Les voy a decir que ya... Ya en la noche este Rupi va a hacer otro video. Este, en la mañana ya saben que Rupi suyó un video de que esto es Roblox. Y pues yo quise... El que está haciendo este canal, o sea, ya que le hizo, pues quiso hacer otro video de Rupi. Ya que pues Rupi es su personaje favorito. Y pues a mí también me dio por eso de hacer un video, ya que pues también era otro personaje favorito. Pero en el segundo lugar. ¿Por qué le hiciste a ese hombre? Pues no importa. Cuidado que nos vamos a romper las piernas. Otras dos sorbentes que salieron de la casa de mi novia. O sea, gay son... I love you. Como que... Como que... Guys. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.